Música 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 Mi hermana Mi hermana Rey Me dio La calle M Me son Mi hermana Mi hermana Rey Me dio La La calle Me son Gracias Que el guarda Me hacía Que el guarda Te Consumo Que el guarda Me dio Que el guarda Mi hermana Mi hermana Me dio La 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 Así mi pena Así mi pena En vez de ir Para menos Siempre va Ana A más Como sé que contigo Prima no me vio A lograr Párate 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 Mujer de Santa María Que esta duquera Que esta fatiga Que mi cuerpo Te verá Y se me vuelva A la alegría Mujer de Santa María Mujer de Santa María Mujer de Santa María